En los meses que duró la consulta ciudadana, Todos Somos Educadores, se realizaron en todos los departamentos del país 847 jornadas por la educación con participación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores para aportar a la construcción del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Ese es el caso de la jornada desarrollada por la UGEL Andahuaylas, en la que asistieron más de 20 adolescentes de diferentes instituciones educativas de la zona. Asimismo, en el Colegio Reina de Los Ángeles de Lima, los adultos mayores de la comunidad educativa participaron con sus opiniones para construir juntos la educación que queremos, al igual que lo hicieron los adolescentes de San Martín, cuya jornada fue promovida por la UGEL Lamas. ¡Todos somos educadores! ¡Gracias!